Hola amigos, hoy se estará lanzando, el accesorio del peluche de oso con lazo rosado, completamente gratis. Para poder conseguirlo, nuestra misión será, permanecer por 2 horas y 30 minutos. El juego empezará a partir de las 2 pm, horario del este. Y estará disponible con una cantidad de 3000 copias. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.